Ya 6 con 5 de la mañana, arrancamos una nueva hora informativa aquí en BDP y nuestro compañero Marcos Matías desde el Cercado de Lima tiene información en vivo. ¿Qué fue lo que pasó? Al parecer han quemado dos motocicletas, dos mototaxis. ¿Quiénes estarían detrás de este hecho? Extorsionadores al parecer. Marcos con los detalles. Adelante Marco, buen día. Esto ocurrió minutos después de las 3 de la madrugada aquí en la cuadra 2 del girón Luis Espejo Tamayo en el Cercado de Lima. Son dos motos lineales y un mototaxi, los cuales ardieron en llamas luego de que aparentemente dos sujetos desarrojaran gasolina y luego procedieran a prender esta mototaxi. Hemos tenido conocimiento que el dueño sería un joven que vive acá en la zona, pero de momento prefiere guardar silencio, mantener silencio. Sabemos que ya se ha comunicado con la policía. Detalle importante es que esta mototaxi era la herramienta de trabajo de esta persona que pues ha quedado prácticamente sin estrada en su totalidad. Esto, como les comento Pamela, Claudia, ocurre minutos después de las 3 de la madrugada. Hay cámaras de seguridad de la municipalidad que están exactamente a una cuadra de este punto que han podido, esperemos que hayan podido captar las características de estos sujetos. Ojo, pero hay un tema también importante porque el ataque ha sido completamente dirigido a esta persona que era el dueño de estas mototaxis y de las motos lineales porque acá al otro lado, como se puede apreciar, hay otra moto que no ha sufrido ningún tipo de daño. Y también hay más vehículos en los alrededores. Miren ustedes, hay vehículos que prácticamente bordean toda la zona, hay bastantes motos lineales por aquí. Entonces el ataque definitivamente, la extorsión, la amenaza va dirigido al dueño de estos vehículos. Es un mensaje claro. En este momento ya están tratando de recabar las imágenes de las cámaras de seguridad para poder empezar las investigaciones y determinar qué fue lo que habría llevado a estos extorsionadores a enviar este mensaje. Ahí se aprecia prácticamente perdida estas dos motos lineales, están calcinadas completamente, lo que genera una pérdida aproximadamente de 10.000 soles entre las dos motos lineales y la mototaxi. Marcos, estamos viendo las imágenes, se ve cómo terminaron estas unidades. Y en realidad la situación que estamos viviendo es que los extorsionadores no solamente cobran cupos a empresarios prósperos, a emprendedores, sino también a mototaxistas. Están en la mira de estas organizaciones criminales que finalmente, cobrando cupos de 5, 10, 20 soles diarios, van sumando, van sumando y reportamos cada vez más casos de ataques contra ellos. Recordemos lo que pasó hace algunas semanas en San Juan del Urigancho, donde se desatuna balacera, al parecer, por esta misma causa. Y estoy viendo cómo quedó calcinado, los fierros derretidos, prácticamente inservible. Me imagino que no hay ningún seguro comprometido a estas unidades. ¿Tienes alguna información respecto a eso? Sí, esto tenemos entendido que estaba, la mototaxi la utilizaban. Estas dos motos lineales estaban, digamos, parqueadas normalmente en este lugar. Estamos esperando que salga el dueño para que nos pueda comentar un poco más. Pero han sido parte también los vecinos quienes han ayudado a apagar el fuego. Han tirado arena con extintores, ¿no? Hasta que ya llegaron los bomberos para poder garantizar de que no iba a haber ningún tipo de inconveniente. Pero sí, generó bastante preocupación entre los vecinos de esta parte del cercado de Lima, quienes tuvieron que reaccionar rápido para que el fuego no pueda correr. De repente, hacia un punto que hubiera generado más daños. Ahora, Marco, ¿qué hay? Mientras no salga el dueño, no sabremos si él ya era amenazado antes o no. Si hay algún antecedente de lo que hoy es una hipótesis. Si imaginamos por las imágenes. ¿Pero has podido conversar con algún vecino en la zona? ¿Qué te pueden contar de lo que ha ocurrido el día de hoy? Si es consecuencia de algo que pasó antes. Me cuentan que el dueño de estos vehículos está al interior de su vivienda. Prefiere mantener silencio. Pero que sí, por lo menos las dos motos lineales se encontraban prácticamente estacionadas aquí constantemente. Pero la mototaxi sí era utilizada para poder desarrollar su economía. O sea, las motos lineales no son de él. De momento de información. Las motos lineales no son del señor. Estaban estacionadas acá. Solo la mototaxi. Estaban estacionadas. Tengo entendido que los tres vehículos, según lo que me han comentado los vecinos, eran del mismo dueño. Solo que el que se usaba constantemente era la mototaxi para salir a trabajar. Las otras dos motos lineales, según lo que refieren algunos vecinos, estaban ya estacionadas un buen tiempo acá. Claro, y tú dijiste un dato bien interesante, porque efectivamente atacaron solamente estas unidades porque había una moto enfrente. Y esa no fue el objetivo. Entonces, por eso es que inferimos que se trata de una extorsión, ¿no? Porque esa está perfecta, está sin ningún daño, sin ningún rasguño, muy bien tapada, protegida. Hay otros vehículos también que están estacionados ahí. Pero el ataque iba directamente a estas motocicletas, que al parecer, presumimos, se trataría de casos de extorsión, cobro de cupos. Que ahora no se salva a nadie, ni siquiera a los mototaxistas. Insisto en eso, porque es la realidad que estamos viviendo. ¿Algún dato adicional que quieras compartir con nosotros, Marcos? Estuvo la policía, ya se ha retirado ya hace algunos instantes. Todo ya está en manos de la de Pinkley y el cercado. Esperamos que muy pronto puedan dar con la identidad de estos extorsionadores. Muy bien. Que así sea, que así sea. Por la tranquilidad, no solo de este hombre, sino por la de los vecinos. Imagínense despertar con esta imagen, ¿no? Con estas mototaxis y demás quemadas. Gracias por la información. Ya 6 con 11 de la mañana. A propósito de...